1 de septiembre de 1939. Tras una falsa acusación de que los polacos habían atacado una emisora de radio germana, la Alemania nazi lanza una campaña de represalia contra Polonia que desencadena la Segunda Guerra Mundial. El país se ve inmerso en una guerra en dos frentes cuando es invadido por la Unión Soviética desde el este el 17 de septiembre. Varsovia se rinde oficialmente a los alemanes el 28 del mismo mes y un día después, de acuerdo con el protocolo secreto de su pacto de no agresión, Alemania y la Unión Soviética se reparten Polonia. Cinco años más tarde, el 1 de agosto de 1944, el ejército nacional polaco, un ejército de resistencia clandestino no comunista con unidades estacionadas en toda la Polonia ocupada por los alemanes, se levanta contra las autoridades de ocupación teutonas en un intento de liberar Varsovia. El impulso para el levantamiento es la aparición de fuerza soviética en la orilla oriental del río Vístula. Sin embargo, el ejército rojo no interviene y los alemanes acaban por aplastar la revuelta arrasando el centro de la ciudad. Uno de los oficiales nazis responsables de la brutal represión del levantamiento y de las atrocidades incalificables cometidas por sus tropas es Heinz Reinefart. Heinz Reinefart, hijo de un juez de distrito, nació el 26 de diciembre de 1903 en la ciudad de Gennesem, la actual nesno polaca, entonces parte del imperio alemán. Reinefart tenía 14 años cuando terminó la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 1918. Tras la Primera Guerra Mundial y durante la Revolución Alemana de 1918-1919, los Freikorps, o unidades paramilitares independientes, proliferaron por toda Alemania. En marzo de 1920, siendo aún estudiante de bachillerato, Reinefart siguió la llamada del comandante Bruno Buchrucker, con cuya unidad del Freikorps participó en el Putsch de Kapp, que fue un intento de golpe de Estado contra el gobierno nacional alemán en Berlín el 13 de marzo de 1920. Su objetivo era deshacer la Revolución Alemana de 1918 y 1919, derrocar la República de Weimar y establecer un gobierno autocrático en su lugar. Contaba con el apoyo de parte del Reichsberg, el ejército alemán, así como de facciones nacionalistas y monárquicas. Tras terminar su educación secundaria en 1922. Reinefart se afilió al Freikorps Overland un año después. A continuación estudió Derecho en Jena, se licenció en 1927 y aprobó los exámenes estatales de primer grado. Hasta 1930 completó su solicitud en el Tribunal Local de Jena y fue ascendido a juez. En 1932 se afilió al partido nazi y a las SS. Y ese mismo año se casó. Del matrimonio nacieron un hijo y una hija. Hasta 1939 trabajó como abogado y notario en Cottbus. En la Conferencia de Lausana de 1932, Alemania, Gran Bretaña y Francia acordaron la suspensión formal del pago de las reparaciones impuestas a los países derrotados tras la Primera Guerra Mundial. Así, cuando Adolf Hitler se convirtió en canciller de Alemania en enero de 1933, las disposiciones financieras del Tratado de Versalles, que imponían duras penas a los alemanes, ya habían sido revisadas. Hitler estaba decidido a anular las restantes disposiciones militares y territoriales del tratado e incluir a los alemanes étnicos en el Reich como paso hacia la creación de un imperio germano en Europa. De esta forma las fuerzas armadas alemanas emprendieron un rearme secreto incluso antes de la toma del poder por los nazis. A partir de entonces, el partido de Hitler apoyó el rearme y amplió rápidamente la producción de armas. El 16 de marzo de 1935 se reintrodujo el servicio militar obligatorio en abierta violación del Tratado de Versalles. Al mismo tiempo, Hitler anunció la ampliación del ejército alemán a más de 500.000 hombres. Tras un prolongado periodo de intensa propaganda dentro de Austria, las tropas alemanas entraron en el país el 12 de marzo de 1938, recibiendo el apoyo entusiasta de la mayoría de la población. Austria se incorporó a Alemania al día siguiente. En abril, esta anexión teutona fue aprobada con carácter retroactivo en un plebiscito que fue manipulado para indicar que alrededor del 99% de la población austríaca deseaba la unión con Alemania. Ni a los judíos ni a los romaníes se les permitió votar en el plebiscito y esta unión se conoció como el Anschluss. Por supuesto, el hecho de que los británicos y los franceses no tomaran medidas contra Adolf Hitler por violar el Tratado de Versalles le envalentonó para cometer nuevas agresiones. En 1938, el Führer amenazó con desencadenar una guerra europea a menos que los sudetes, una zona fronteriza de Checoslovaquia con mayoría étnica alemana, fueran entregados a su país. Los líderes de Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania celebraron una conferencia en Múnich, Alemania, los días 29 y 30 de septiembre de 1938, en la que acordaron la anexión de los sudetes a cambio de un compromiso de paz por parte de Hitler. Checoslovaquia, que no formaba parte de las negociaciones de Múnich, aceptó bajo la importante presión de Gran Bretaña y Francia. Más tarde, el 15 de marzo de 1939, Hitler violó el Acuerdo de Múnich y actuó contra el Estado Checoslovaco. Las provincias checas de Bohemia y Moravia fueron proclamadas protectorado alemán y ocupadas por las fuerzas de Hitler. Eslovaquia se convirtió en un Estado independiente, estrechamente aliado de Alemania. Hungría, que se había anexionado territorio en el sur de Eslovaquia tras la conferencia de Múnich, se apoderó de la Ucrania Transcarpática. Checoslovaquia dejó de existir. Poco más de una semana después, el 23 de marzo de 1939, las tropas alemanas ocuparon repentinamente Memel. Lituania no pudo impedir esta ocupación. Hitler también planteó demandas territoriales a Polonia en la primavera del mismo año. Exigió la anexión de la ciudad libre de Danzig a Alemania y el acceso extraterritorial germano a través del llamado Corredor Polaco a Prusia Oriental. Convencidos de que Hitler no negociaría de buena fe, Gran Bretaña y Francia garantizaron la integridad del territorio polaco frente a la agresión alemana, que se hizo realidad el 1 de septiembre de 1939, cuando la Alemania nazi invadió Polonia, desencadenando, finalmente, la Segunda Guerra Mundial. La Alemania nazi poseía una abrumadora superioridad militar sobre Polonia. Estos lanzaron el ataque no provocado al amanecer del 1 de septiembre, con una fuerza de avance compuesta por más de 2.000 tanques, apoyados por casi 900 bombarderos y más de 400 aviones de combate. En total, Alemania desplegó 60 divisiones y casi 1,5 millones de hombres en la invasión. El asalto a Polonia demostró la capacidad de Alemania para combinar el poder aéreo y el blindaje en un nuevo tipo de guerra móvil. El mundo adoptó un nuevo término para describir la exitosa táctica de guerra alemana, Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Por sus acciones durante la invasión de Polonia, Reinefart recibió la Cruz de Hierro de Segunda Clase. La ocupación alemana de Polonia fue excepcionalmente brutal. Los nazis consideraban a los polacos racialmente inferiores y lanzaron una campaña de terror destinada a destruir la nación y la cultura polacas y a reducir a los ciudadanos locales, a una población sin líderes de campesinos y trabajadores al servicio de los amos alemanes. La limpieza étnica debía llevarse a cabo sistemáticamente contra el pueblo polaco. En los tres primeros meses de guerra, desde el otoño de 1939 hasta la primavera de 1940, unos 60.000 antiguos funcionarios del gobierno, oficiales militares en la reserva, terratenientes, clérigos y miembros de la inteligencia polaca, como científicos, profesores, abogados y médicos, fueron ejecutados región por región en la llamada acción inteligencia, militares, incluidos más de mil prisioneros de guerra. En la primavera de 1940, las autoridades de ocupación alemanas lanzaron la acción AB, que fue una segunda fase de la campaña de violencia de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial destinada a eliminar a los polacos considerados miembros de la clase dirigente. El objetivo era acabar con los polacos, considerados más capaces de organizar la resistencia al dominio teutón y aterrorizar a la población local para que se sometiera. De esta forma, los alemanes fusilaron a miles de profesores, sacerdotes y otros intelectuales en matanzas masivas. La invasión alemana de Francia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos comenzó el 10 de mayo de 1940 y se conoció como la Batalla de Francia. En un principio, los comandantes británicos y franceses creyeron que las fuerzas alemanas atacarían a través del centro de Bélgica, como habían hecho en la Primera Guerra Mundial, y se apresuraron a enviar fuerzas a la frontera franco-belga para hacer frente al ataque de Hitler. Sin embargo, el principal ataque alemán se produjo a través del Bosque de las Ardenas, en el sureste de Bélgica y el norte de Luxemburgo. Los tanques y la líneas defensivas francesas y avanzaron hacia la costa. Bélgica y los Países Bajos se rindieron en mayo de 1940. Entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 1940, más de 300.000 soldados franceses y británicos fueron evacuados de las playas cercanas a Dunkerque a través del Canal de la Mancha hacia Gran Bretaña. París, la capital francesa, cayó en manos de los alemanes el 14 de junio de 1940. Reinefort participó con su regimiento de infantería en la campaña contra Francia y fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. La Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética, comenzó el domingo 22 de junio de 1941. Tras los grandes éxitos iniciales de las tropas alemanas, el avance se estancó en octubre y noviembre de 1941 debido a la llegada del periodo fangoso. Hitler intentó conquistar Leningrado, empresa en la que fracasó, y el siguiente asedio duró 872 días, desde el 8 de septiembre de 1941 hasta el 27 de enero de 1944. El bloqueo se convirtió en uno de los asedios más largos y destructivos de la historia y fue posiblemente el cerco más costoso de todos los tiempos debido al número de bajas que se sufrieron a lo largo de su duración. Como resultado, la Wehrmacht carecía de fuerzas para tomar Moscú y se hizo inminente e inhabitable una prolongación de la guerra. Reinefort participó en la invasión de la Unión Soviética y a mediados de 1942 quedó incapacitado para el servicio militar debido a las graves congelaciones que sufrió en el frente oriental. Abandonó la Wehrmacht y el 20 de abril de 1942 fue ascendido a SS Brigade Führer, el equivalente a mayor general en la Wehrmacht. Tras el ascenso a brigadier, Reinefort fue nombrado inspector general de las SS en el protectorado de Bohemia y Moravia, y como tal fue uno de los colaboradores más importantes del jefe de la policía del orden, Kurt Daluwe. En septiembre de 1943, Reinefort fue trasladado a Berlín, donde sirvió en el ministerio de dicha policía del orden. En abril de 1944 fue nombrado jefe superior de las SS y de la policía en parte, y el 1 de agosto de 1944 se convirtió en Gruppenführer de las SS y teniente general de las Bafem SS y de la policía. Las Bafem SS eran la rama militar de las SS. En calidad de tal, Reinefort recibió la orden de organizar una unidad militar con la que participó en la represión del levantamiento de Varsovia, que comenzó el 1 de agosto de 1944 cuando el ejército nacional polaco, una fuerza de resistencia clandestina no comunista con unidades estacionadas en toda la Polonia ocupada por Alemania. Se levantó contra las autoridades de ocupación teutonas en un esfuerzo por liberar Varsovia. El impulso para el levantamiento fue la aparición de las fuerzas soviéticas en la orilla oriental del río Vístula. Sin embargo, los soviéticos no llegaron a intervenir. En dos días, las unidades de Reinefort, entre las que se encontraba la brigada de Óscar Dirlewanger, oficial nazi con un historial relacionado con la pederastia, asesinaron a unos 60.000 habitantes civiles de Varsovia, en lo que se conoce como la Masacre de Bola. Esta masacre fue ordenada por el propio Adolf Hitler, que pidió matar a todo lo que se moviera para detener el levantamiento en la capital del país. La unidad de Dirlewanger utilizó a las mujeres y niños como escudos vivientes al atacar posiciones enemigas. Quemaron tres hospitales con pacientes dentro. Las enfermeras fueron azotadas, violadas en grupo y ahorcadas desnudas junto con los médicos. Se ha conservado una conversación por radio entre Heinz Reinefort y el comandante en jefe del noveno ejército, Nikolaus von Forman, en la que le pregunta lo siguiente. ¿Qué debo hacer con los civiles? Tenemos más prisioneros que munición para matarlos. Se enfrentaron a esto en sus propios términos. Cuando la unidad de Dirlewanger encontró una guardería con 500 niños dentro. Este ordenó a sus hombres que mataran a cada uno de ellos, pero como quería que ahorraran munición, golpearon y apuñalaron a los indefensos niños hasta matarlos con culatas de fusil y bayonetas. Después de asegurar la zona de Bola, las tropas de Reinefort bebieron, violaron y asesinaron a su paso por la ciudad vieja, masacrando a civiles y combatientes por igual, sin distinción de edad o sexo. En la ciudad vieja, donde murieron unos 30.000 civiles, varios miles de heridos en hospitales de campaña invadidos por los alemanes, fueron fusilados e incendiados con lanzallamas. Por sus méritos en la represión del levantamiento de Varsovia, Reinefort, apodado el carnicero de Varsovia y el asesino de Varsovia, fue condecorado el 30 de septiembre de 1944 con las hojas de roble a su cruz de caballero de la hierro. Finalmente los alemanes aplastaron la revuelta y arrasaron el centro de la ciudad en octubre de 1944. Aunque trataron a los combatientes del ejército nacional capturados como prisioneros de guerra, los alemanes enviaron a miles de civiles polacos capturados a campos de concentración del Reich. 166.000 personas perdieron la vida en la sublevación, incluidos quizás hasta 17.000 judíos polacos que habían luchado con el ejército nacional polaco o habían sido descubiertos escondidos. En noviembre de 1944, Reinefort recibió el mando del 14º cuerpo de la CSS en el Alto Rhin y en diciembre del mismo año, el del 18º cuerpo de la CSS en la zona central del río Oder. Entre enero y marzo de 1945, Reinefort comandó la defensa de Festung Kestrim. Se negó a defender la ciudad hasta el último hombre y Hitler le reprochó la forma en que retiró sus tropas. Heinrich Himmler, siguiendo órdenes de su Führer, hizo arrestar a Reinefort a finales de marzo de 1945. Posteriormente fue condenado a muerte por un tribunal militar. Sin embargo, la sentencia no se ejecutó y continuó al mando de aquellas tropas que habían logrado abandonar la fortaleza. Reinefort trasladó entonces a sus hombres hacia el oeste y se rindió a los británicos. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, las autoridades comunistas polacas exigieron su extradición, pero los británicos y estadounidenses presentes en la Alemania Occidental ocupada decidieron que Reinefort podría ser útil como testigo en el juicio de Nuremberg. Sin embargo, su testimonio no tuvo lugar. Tras los juicios fue detenido por crímenes de guerra, pero el tribunal local de Hamburgo lo puso en libertad poco después por falta de pruebas. La razón podría haber sido la aportación en el campo de la inteligencia de Reinefort para los estadounidenses. Reinefort siguió una vida normal. En diciembre de 1951 fue elegido alcalde de la ciudad de Westerland, la principal de la isla de Silt. Y en 1962 diputado al parlamento de Schleswig-Holstein. Tras finalizar su mandato en 1967 trabajó como abogado. A pesar de las numerosas peticiones de la Polonia comunista, no fue extraditado, ya que los tribunales alemanes habían dictaminado que no había pruebas de que hubiera cometido ningún delito. Se le consideró inocente a los ojos de la ley y del gobierno federal. Recibió una pensión de general al jubilarse y murió como hombre libre el 7 de mayo de 1979 en su mansión de Silt. El 10 de julio de 2014, a la luz de las atrocidades de Reinefort, el parlamento estatal de Schleswig-Holstein expresó su más sentido pésame a las víctimas del levantamiento de Varsovia y lamentó que llegara a ser posible, después de 1945, que un criminal de guerra se convirtiera en miembro del parlamento estatal en aquel lugar. No se derramaron lágrimas por Heinz Reinefort. Gracias por ver el video.